Si nosotros hemos tenido éxito en la búsqueda de chicos, ha sido siempre por la buena voluntad de la gente de compartir las imágenes, de enviarnos información, de estar pendientes y bueno, y eso es lo que hace posible que esta tarea se lleve adelante, ¿no? La difusión tiene sentido en la medida en que la gente se compromete y ayuda y hay mucha gente ayudando en este momento. Le cuento a Ana Rosa que mientras hablamos tenemos la página, tenemos el número telefónico para aquellos que también puedan seguir colaborando, apelando a la solidaridad. La última, Ana Rosa, por lo menos de mi parte, terrible escuchar que todos los días se reciban denuncias de niños desaparecidos en nuestro país, pero ustedes desde Missile Children manejan también zonas calientes o zonas rojas, ¿cuáles son las provincias donde hay mayor cantidad de denuncias, donde los niños desaparecen? Bueno, por la ubicación nuestra, la mayor parte de las denuncias que recibimos corresponden a adolescentes, mujeres de la provincia de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires es un ámbito bastante complejo y allí tenemos todos los días denuncias de chicas, adolescentes y chicos también, por supuesto, y menores. Y cuando yo digo adolescentes, en realidad tengo que aclarar que cada vez son más chicos los chicos que se pierden. Nosotros estamos teniendo chicas de 12 y 13 años que se van en muchos casos espontáneamente de su casa y que se pierden, en algunos casos cuesta muchísimo encontrarlas, en otros casos se encuentran inmediatamente. Pero una chica de 12 años en la calle, sin ningún tipo de conocimiento acerca de con quién está, dónde está, es muy riesgoso y muy preocupante. Por eso la discusión es inmediata, las redes, Twitter, Instagram, Facebook, nosotros inmediatamente mostramos la imagen y eso ayuda a que esas chicas, a veces viéndose expuestas, vuelven espontáneamente y si no, recibimos el dato de que las han visto en algún lugar y las fuerzas de seguridad entonces tienen a dónde buscar. Ana Rosa, por último, ahora sí, porque me parece importante que lo diga usted, la denuncia tiene que ser inmediata. Si en alguna comisaría, en alguna seccional te dicen, no, tiene que pasar 24 horas para denunciar que no está tu niño, no está tu niña, directamente denunciar a ese oficial, ¿no? Porque la denuncia tiene que ser inmediata. Como padres sabemos cuándo y por qué nuestro hijo o se demoró o algo pasó. Creo que tenemos ese sexto sentido, ¿no? Por supuesto, el papá sabe cuándo tiene que hacer la denuncia porque se da cuenta de que no está en el ámbito esperable y la policía tiene la obligación de tomar la denuncia y nosotros siempre aconsejamos, en el caso extremo de que alguien no pueda concretar esa denuncia, tiene que dirigirse a la fiscalía que corresponde a su zona y formular allí en fiscalía, que también es un lugar donde también se puede formular la denuncia y sin duda se la van a tomar. Además, también pedir copia de esa denuncia. El papá tiene que tener una constancia de que la denuncia la formuló, porque también es obligación del papá hacer la denuncia si el niño está perdido. Así que, bueno, todas esas son precauciones que hay que tomar de inmediato, porque las primeras horas siempre son clave para la búsqueda de cualquiera de los chicos que se pierden, ¿no?